La posición es un dato que hay que contextualizarlo, ¿no? Hay que ver dónde la tuvo, qué hizo cuando la tuvo. Espérame, Suki. No, no, pero mirá que este Suki se va a soltar, va a ir por el medio. Mirá que tiene también... Yo lo he visto jugar de manera ofensiva. Me parece que intentará que, bueno, que agruparse a la mitad del terreno y tratar de jugar con otros, ¿no? Vamos a ver a ver qué hace. A ver dónde se para. Porque le marcaba la banda desde el banco de suplentes como para que aproveche la salida por afuera. Con dignidad, Colón, por el descuento. Centro. Pero rechazado por Nico Sánchez. Le quedó a Suki esa paliota. Sale Suki, eludiendo a Enrique Gómez. Pelota encortada para Armando Cooper. No está para nada bien Lertora, ¿eh? Le duele mucho el tobillo derecho. Intenta Fernando Suki. ¡Epa! Falta de barrera, ¿eh? Ahí le van a sacar la amarilla, ¿no? Roza directa. No, Roza estaba estricto. Ahí va, mirá. Estaba muy estricto, que estaba muy... Sí, probablemente no quiere, no tiene intención, pero va... Pueden ser muy importantes para el sabalero. Y va la contra del tomba con Óvolo manejando la pelota con Suki que ya le picó. Pelota para Suki. Ricky Gómez lo tiene que marcar. Va Ramírez para la puerta del área. Se suma a Castillón. Llega Óvolo. Suki con Ramírez. Ramírez que la tiene. Ramírez que maniobró, combinó con Suki. Otra vez para Ramírez. De Ramírez para Suki, que bien la hicieron. Llega para la marca Pelegrino. Cubre la posición Pelegrino. La perdió con Suki. Ganó un córner Suki, a favor. La perdió con Suki, a favor. Correa frente a Suki, Suki se rehizo. Buena marca de Suki. Protege la posición. Quiere salir jugando Suki. Lo presionó Correa, casi se la virló. Pero Suki... A ver qué hace Farinia. Toca atrás, Peletiri la pica. Es bueno, está habilitado. Se viene Cámpora, se viene Cámpora. Aquí está Cámpora. Al arco, dijo. No va nadie, no va nadie. No, no llega Farinia. Saca el harto de la por eso. Y la contra es para el tomba. Que arranca ahora, tocando con Castro. Castro para Castellani. Pasa Suki. Castellón va por el medio. Suki para meter el centro. Mete en el centro nomás. En el comienzo del torneo inicial, Nieto recupera dos copas. Miguel Venancio Sánchez. Fútbol para todos en todo el país. Camino Arsenal, estudiante de La Plata. Intentaba arrancar Suki. Fútbol. 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 SUKI, LA TIENE SUKI, KANEMAN, LA MARCA DE CASTELANIC, SE LA TERMINA LLEVANDO SUKI, ME PARECE A MI, PERFUMO, O ESTá JUGANDO MEJOR EL EQUIPO MEDOZINO? SI, AHORA ESTá MEJOR, SI, PORQUE JUEGA MUY MAL LA PELOTA SALORESO, ESE ES EL PROBLEMA. TOC PILLUD, JUEGA PARA CAMPORA, PORQUE JUEGA, PORQUE JUEGA, PORQUE JUEGA, PORQUE JUEGA, PORQUE JUEGA, PORQUE JUEGA, AQUÍ JUEGA, PICA A VILLAR, DÁCELA, MUY BUENA, SE VIENE VILLAR, NADIE POR EL MEDIO, EL TOQUE ATRAS AHORA PARA PELETIERI, POR ESO NO HAVEN NADIE POR EL MEDIO, LEVANTA A SUKULINI, ABRINDO PARA RODRIGO DE PAUL, POR AQUÍ LA TIENE DE PAUL, CONTRA 2, PIERDE CON SUKI, QUE RECUPERA Y TOCA PARA CIGALES. TOCA ATRAS PARA VILLAR, ESPERA A CAMPORA, METE DE CENTRO PARA CAMPORA, VINE DE PAUL, LA TIENE DE PAUL, SE LE ESCAPÓ A DE PAUL, NO TIENE PASE, A VER QUE HACE, ENGANCHA, A RECUPERA SUKI, LLEGÓ RACING, SEÑORES. SIGALI APURADO POR CAMPORA, DE PRIMERA CASTELANI, JUEGA PARA SUKI, AQUÍ VA SUKI, LA MAGO DE SUKI, EL TOQUE DE CASTELANI, CASTELANI, GANA CASTELANI, LA OFENSIVA, PICO SUKI, LLEGÓ HASTA LA LINE DE FONDO, METIÓ EL CENTRO SUKI, FUE MUY BUENO, NO LLEGÓ CASTRO. Abre LAS ALAS QUILMES, VIENE VOLAR EL CERVECERO, SERRANO, SUKI, AGUANTÓ EL PIBITO SUKI. SÁNCHEZ, Y DESPUÉS EL PIBITO SUKI, PÉREZ, CAFA, SUBE PÉREZ, LA PERDIENDO CON SUKI, LA PERDIÓ CAFA, SUKI INTENTA, PÉREZ, TIRÁNDOLA CON TRÓN COSTADO. OTRA VEZ DIAS, METE SERRANO, LE GANÓ EL PIBITO SUKI, TRABA MARTINEZ, OTRA VEZ VOLVIÓ A PERDER MARTINEZ. A MARCAR A CEVILLANO, NO TIENE UNA POSICIÓN FIJA COMO SI LA TENÍA CÓRDOBA EN ESTE SEGUNDO TIEMPO. EL PULPO VA, EL PULPO FRENTE A LA DOBLE MARCA, TERMINÓ PERDIENDO CON LA MARCA DE ERTORA, LA HABILITACIÓN ES PARA SUKI, LA PRESIÓN DE CISTERNA, GANÓ SUKI. SE MANDA A SAN ROMA. EL QUE CORRE, ES DAMBIÁN PÉREZ, SE APODERA DE LA PELOTA, DAMBIÁN PÉREZ, LO ESTÁ MARCANDO, EL NÚMERO 39 SUKI, LE GANA SUKI, RECLAMABA FALTA PÉREZ, YA LA ESTÁ SACANDO NICOLÁ SÁNCHEZ. PELOTA QUE LE VA A TERMINAR QUEDANDO IZUBA, SE VIENE EL TOMBA POR EL DESCUENTO, LA COMBINACIÓN CON CASTRO, EL CENTRO DEL TALENTO DE VILA, CLAVERO LO VA A BUSCAR SUKI, AL VIL, PELOTA DE VILIRA SUKI LA GANÓ, SUKI LA PELEÓ FRENTE A ÉL LA MARCA DE CISTERNA SIGUE SUKI, METIÓ EL CENTRO QUE DIO EN CISTERNA, Y ESTO EL RADIADOR, EL JUEGO PARA SANTANDER, OTRA VEZ CON ECHEVERRÍA QUE LA SOLTÓ, HANSON QUE VA, LA MARCA PARA RECOMPERAR DE SUKI. EN CARA CURVELO, APARECE LA ERTORA, LA PRESENCIA FÍSICA DE ERTORA, EL MEDIO CAMPISTA JUGÁNDOLA PARA SUKI, LA PAREC, CON CEBALLOS, SE ESCAPÓ A PÉREZ, OTRA VEZ TIRÁNDOLA CONTRA LA BANDA, ESE ES NICO CASTRO, JUGARÁ CON SUKI, SUKI HASTA ALLÍ FUE... SE BAJORÁ DEL ATAQUE... DE FUERZA CARRACO, LA PIERDE SERRÁN, RECUPERÓ BOLO, SUKI... LA TIENE INSU, A VER SI REACCIONA EL TOMBA, PIERDE POR 2 A CERO... EL RECHASO TERMINÓ SINDO DE CIGANIA, MERTORA QUE SE LA LLEVA, MERTORA QUE LO DEJA A SUKI, ESE BALÓN, SIGUE SUKI, LA PIERDE CON EL FACHA FERREIRA, LA FALTA DEL FACHA... DEFENDER ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!